o Sabia Pa que vuelvas a detrás lamentar Ah, mira, aquí hay, ah, balas, balas. Gracias al cielo, balas. ¿Qué haces, estúpido? Coge la nota. Rellena el formulario y se junta para empezar una cita con el colono. Te voy a enseñar lo que pienso yo de los formularios. ¡Oh, me cago en... Si es muerto, ¿verdad? Putos. Que estoy hackeando, es que no lo veis. ¿Será posible? Pero no lo veis. ¿Verdad? No lo veis. ¡Oh, susurrus! ¿Verdad? ¡Mas! Ah, ok. No, te voy a hacer sufrir, voy a... ¿De dónde? No, 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 no. Me vas a dejar sin balas, hijo de puta Qué guapo Fíjate Fíjate Qué raro que no quiero luego ser pesitas Aquí si bien ya no se puede ir Dame una Coca-Cola Y otra Coca-Cola A ver qué tal te sienta eso, eh, coronel No hay nada, ¿verdad? No hay nada No hay nada Es evidente que les he cabreado un punto ¡Calla, perro! ¡Calla, perro! ¡Calla! 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 Está bien Era por aquí Ábreme ¡Socorro! 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 ¡Ah, vale! O sea, que si no... No hay nada 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 Vale, estamos aquí Estamos hackeando Soy un psicólogo hacker Soy la hostia ¿Yo? ¿Yo? Perdona, yo no No hay nada No hay nada No hay nada Está un poco mal el sonido ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Hm? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa con tica? ¿Has reído? ¿Eh? ¿Has reído? ¿Eh? Ah, pero sigue viva Vaguely remember a city As we escaped to the shelter But this could be a different one Where could she... Be? ¿Eh? ¡Carolina! No seas hija de puta, que soy yo ¡Oh! Sí Pero tú no te habías caído por un ascensor I... I... I will shoot if I have to ¿Pero qué dices, tia? Si te salvé ¿Qué? Que yo no he hecho nada Tía ¿Qué? ¿Qué? ¡Shh! ¡¿Qué?! ¿Y qué todo sobre la gente? ¿Qué de nosotros? El hombre que causó la contaminación trabajó bajo las ordenes del colonel. Lo vi. Por favor, acérdame. Todo está contra mí. No digas que tú también eres. Vamos, bajar la arma. Pero tía... Ah, o sea, encima te vas a volar los huevos después de que te he salvado. ¡Calla! ¡Carolina, espérate! Pero... ¡eh, hija de puta, hija de puta! ¡Pero tú cállate ya! Y se pira la hija de puta. No tendría que haberla salvado. La canción de Malpe. A ver si hay algo ahí arriba. Te atascara la cabeza. Vale, no hay absolutamente nada. He hecho el estúpido al suyo. Vale, tengo que... ¡Au! Coño, la cabeza. Así que tengo que salir del refugio. Seguimos, pero lo en el lector. Como la cabeza. Lo en el lector.